Muchachos, ¿cómo estamos? Escarlata, este videito rápido Simplemente porque Pues, ya sabemos Lo de Segovia, este video es para eso Ya lo postee Y entonces he estado viendo parte de los comentarios Que están colocando en el post Mucha gente hablando de Segovia Y diciendo que Que ya así, que un paquete, que un hueco Y... Y está bien, y es respetable lo que todo el mundo Va a decir, pero creo yo que No podemos ser desagradecidos Porque entonces, cuando le decíamos Capi, que el Capi, que aguante el Capi Cuando estaban las buenas Nos ayudó, así que independientemente Como haya estado en lo último Eh... No creo que hay que tirarle tan fuerte Así que, bueno Ya lo que les dije Hubo un problema, como que no se entendieron Mucho, no de pelea Ni nada, sino simplemente como que No gustó el juego O algo pasó ahí Con el técnico Que bueno, que ya también lo había expresado Porque se veía el bajón de los jugadores Y esto me preocupa Esto va más allá simplemente De que si Ortiz lo hace mejor Si no lo hace mejor Que Segovia ya no sirve Esto va un poco más allá Porque puede implicar a los demás Espero que no sea así Espero equivocarme Y bueno Espera que... A ver qué es lo que va a pasar Y buen viento y buena mar Mejor dicho, como dice Porque esto ya se cerró Ya se llegó A un acuerdo entre los dos lados Y bueno El capi ya no va a ser capi Y bueno Se quedan las alegrías Y los buenos minutos Eso es lo que les quería decir Este... Pendientes Se vienen muchos más videos Más información Y nada Youtube Instagram TikTok Twitch Ya saben Facebook Aquí Síganos Pues que la venimos con toda Nos vemos